Muy buenos días para todos y todas, es un gusto saludarles, saludar a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los medios de comunicación que nos acompañan, saludándoles desde la localidad de Bosa, muy cerca del patio taller y donde se construyen las columnas del Metro de Bogotá, para contarles los avances que tiene esta importante obra para nuestra ciudad. Señor Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta visita que estamos haciendo de seguimiento a la construcción de la primera línea del Metro. Estamos aquí acompañados por el gerente del Metro, el doctor Leonidas Narváez, que es quien obviamente está liderando este proceso desde el punto de vista del distrito. Nos acompaña el vicepresidente de Checla, de la Casa Matriz, que lidera la construcción, el consorcio de este proyecto Metro y también el equipo de la interventoría. Hicimos una visita y vamos a hacer una visita periódica a este proyecto para revisar los avances que está teniendo el proyecto, que son muy importantes. Este proyecto tiene un avance a 29 de febrero en su integralidad, que es de 30.85, 86% más o menos. Estamos cercanos ya al 31% de avance. Eso tiene tres componentes, como ustedes lo saben. Por un lado, el contrato de concesión de obra, que tiene un avance cercano al 21% y el restante tiene que ver con los traslados anticipados de redes, que son responsabilidad del distrito. Eso se ha avanzado en un 100% y la gestión predial, que está cercana al 98-99%, también un avance muy importante. En esta visita, ¿qué hemos podido evidenciar? En lo que tiene que ver con el patio-taller, pues hay un avance muy importante, ustedes lo saben, está ya en las obras necesarias para poder ya construir los edificios del patio-taller. Un avance superior al 90% y ahí ya, en los próximos dos meses, se va a iniciar la obra del patio-taller, que nos debe permitir preparar lo necesario para que cuando lleguen los trenes, que van a llegar en el tercer trimestre del 2025, ya esté todo listo para recibir los trenes, las cocheras y todo lo necesario. Entonces, eso tiene un avance muy importante. Del patio-taller hacia acá, viene un puente metálico. Un puente metálico que conecta donde ustedes ven, en la última columna fundida, ahí termina más o menos el puente metálico y ahí arranca ya el viaducto. Tenemos en este momento 8 columnas fundidas, como ustedes ven, tenemos 75 dados, lo que hay debajo de la columna, ustedes lo están viendo y lo pueden grabar ahora. Cada uno de estos dados tiene la cimentación abajo, es una cimentación con los pilotes que pueden llegar a estar en hasta 60 metros de profundidad. Tenemos ya 70, en este momento, hechos de esos dados. Y vamos a seguir avanzando para agilizar la meta que hemos planteado aquí, es lograr que a finales de abril tengamos alrededor de 23 columnas fundidas. Y seguir avanzando, obviamente, en esa construcción, que es parte clave de la construcción, obviamente, del viaducto. Además de esto, en el mes de mayo también van a llegar las vigas lanzadoras, que es lo que va a llevar a la construcción ya del viaducto. Para que se empiece desde el puente metálico y en conexión con cada una de las columnas, en la construcción de lo que será el viaducto ya como tal. Ese es un avance muy importante, entonces la ciudadanía va a empezar a ver la construcción del viaducto arrancando el puente metálico que termina después del patio taller en el mes de mayo de este año. En dos meses empieza la gente a ver el viaducto. Eso es muy importante. Segundo, aquí esto tiene, digamos, diferentes hitos este proyecto. Un hito muy importante es que en dos años, es decir, en el primer trimestre del 2026, tenemos que tener el viaducto listo para que los trenes entren en prueba en un tramo de 5.7 kilómetros. Es decir, hasta la segunda estación del metro, básicamente. Desde el patio taller hasta la segunda estación del metro, los ciudadanos van a ver en el primer trimestre, y este es el compromiso obviamente pactado en el contrato, trenes haciendo los recorridos de prueba. Esos recorridos de prueba son, ustedes me corregirán, más de 2.500 kilómetros que tiene que hacer cada tren de prueba. Esos trenes tienen pruebas en donde son construidos, en la fábrica, también 2.500 kilómetros, pero cuando lleguen acá, en este primer tramo, que repito, los ciudadanos van a ver en prueba, trenes rodando por esta zona de Bogotá en 5.7 kilómetros en el primer trimestre del 2026. Entonces, eso es el avance que podemos reportar en este momento. Como ustedes saben, este proyecto tiene una curva de programación que tiene dos componentes, programación temprana y programación tardía. En este momento estamos entre las dos. Es decir, hay un leve retraso que se están tomando medidas para corregir. Se han hecho, digamos, la incorporación de personal nuevo, personal también que tiene experiencia en otro tipo de proyectos de infraestructura ferroviaria, también en diferentes países. Está el nuevo, el nombre es gerente, gerente del proyecto, que es Acosta, que es brasilero, que viene del metro de Panamá y que va a venir a complementar, obviamente, el equipo y apoyar. Y eso va a ser muy importante, pues, también para poder tener un esfuerzo que nos permita garantizar que este proyecto recupera, obviamente, la programación temprana o la conexión del desarrollo de la obra como tal con la programación temprana. Pero el proyecto, el reporte que le queremos dar a los bogotanos hoy es que el proyecto va bien, está avanzando, está caminando para lograr ese resultado de los primeros hitos que serán fundamentales para que la ciudadanía los vea. Y, obviamente, este mismo año, y eso lo hablaremos después, empezaremos a hacer ya intervenciones en otros puntos. Empezará, por ejemplo, el cierre de algunas estaciones de Transmilenio en el corredor de la Caracas, donde va a haber estaciones de metro para poder hacer esa conexión. Eso arranca también este año, en los próximos meses. Entonces, este proyecto va bien, lo vamos a seguir vigilando al centímetro para garantizar que el proyecto llegue a buen puerto. Es nuestra responsabilidad, es el compromiso, es el mandato que nos dieron y el reporte que damos hoy es que el proyecto avanza de manera satisfactoria para Bogotá y se está corrigiendo lo necesario para que esos leves retrasos que ha tenido se corrijan y se garantice que nuevamente estamos en la programación planteada desde el contrato de obra. Entonces, ese es un poco el reporte que yo quería hacer. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos, obviamente, para contestarla. Pero el metro va bien, va avanzando, y la ciudadanía va a ver cada vez más cómo esta obra avanza con el objetivo de solucionar los problemas de movilidad que tiene Bogotá. Señor alcalde, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a las preguntas de los medios de comunicación. Miguel Ángel Cruz, de Noticias RCN. Muy buenos días para todos. Bueno, alcalde, la primera pregunta consiste en qué se sabe sobre el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros acerca de si hay estudios efectivamente suficientes o no respecto a todo lo que se tiene que hacer de manera subterránea. ¿Qué se sabe acerca de ese informe? Bueno, a nosotros no nos han entregado el informe en su integralidad. Hemos conocido lo que se presentó en el Congreso de la República y también un comunicado que creo que es de el viernes pasado o el jueves pasado de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde la Sociedad Colombiana informa que el proyecto, digamos, o el contrato que se suscribió con la ANI no tenía como objetivo generar una recomendación para tomar decisiones sobre el proyecto Metro de Bogotá. Entonces, ese básicamente es un contrato y un producto que busca construir una metodología de criterios a futuro para la definición de proyectos ferroviarios en nuestro país. En ese sentido yo ya lo he manifestado, nos parece positivo que el país avance en tener esa metodología, pero es pensado a futuro. Y no es pensado, como lo dijo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para tomar decisiones sobre este proyecto. Este proyecto tiene, pues como la sociedad inclusive lo menciona en su informe, según hemos conocido en algunos medios, pues los estudios de ingeniería fase 3 en todos sus elementos. Hay algunos estudios que tienen que ver con estaciones que están terminados, pero tienen un componente, un porcentaje todavía donde no se ha obtenido la no objeción, se está trabajando para lograrlo, pero en lo que tiene que ver con el viaducto y todo lo que tiene que ver con la obra también de cimentación de este proyecto, los estudios están todos fase 3 para poder avanzar, como se está avanzando en este momento en la construcción del proyecto. Claudio Camila Vargas, de Caracol Radio. Alcalde, gerentes, muy buenos días. Pregunta sobre la línea 2 del metro. ¿Ya se definió cómo se va a resolver ese conflicto de intereses que había declarado el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo va ese tema? Y si nos pueden aclarar también fechas y el cronograma de la segunda línea. Gracias. Yo le voy a pedir al gerente que nos informe las fechas. Ese caso, digamos, es un posible conflicto de interés que fue identificado según las reglas BID. Nosotros estamos trabajando, obviamente, también con el acompañamiento del BID para encontrar las fórmulas que permitan resolver, porque se puede resolver eventualmente ese conflicto de interés. Eso llevó, digamos, a ampliar los términos en esta etapa del proceso de licitación, pero vamos a trabajar, obviamente, para resolver y poder avanzar en la contratación de esta obra, que también es parte del sistema metro que necesita Bogotá. En términos de los tiempos, yo le pediría al gerente que nos ayude a aterrizar cómo están en este momento los tiempos. Efectivamente, alcalde y señores periodistas, se emitió una adenda, la adenda número 2, a mediados de febrero, 13 de febrero, si la memoria no me falla, en donde postergamos dos meses la entrega de propuestas por una solicitud hecha por los mismos participantes del proceso y que la banca y la empresa metro lo consideraron justificado. Por lo tanto, las propuestas estarían entregándose en el mes de agosto de este año y la adjudicación se postergó tres meses considerando el volumen de información y el análisis que hay que hacer de las propuestas para el mes de diciembre. Y lo que ha manifestado el señor alcalde con respecto a la posible conflicto de interés, estamos en eso, alcalde, resolviendo con la banca ese posible conflicto de interés. Loren Balbuena, del tiempo. Buenos días, alcalde, buenos días, gerente. Bueno, alcalde, usted ya nos mencionó que las obras del metro tienen un porcentaje aproximado de avance del 31%. ¿A la fecha hay algún retraso? ¿Cuáles son las intervenciones que se van a llevar a cabo en el transcurso del año y cuál es el porcentaje de avance en las obras con el que ustedes esperan finalizar el 2024? Bueno, ahorita le voy a pedir las cifras exactas del final de año al gerente del metro, pero primero, en ese 31% de avance, es importante tener en cuenta que son tres componentes. Uno es el componente de contrato de concesión de obra, es un avance cercano al 21% en este momento, es de cierta forma lo que estamos viendo acá. El otro componente es el traslado anticipado de redes principales, que son las redes que le correspondían al distrito, hacer la obra para el traslado de esas redes, eso está en un 100% hecho. Y la gestión predial, son cerca de 1.427 predios en Bogotá, eso está en un 98.3.4% avanzado. Entonces, esos son los tres componentes que nos llevan a que el proyecto, como tal, en su integralidad, tenga un avance de 31%. Como les decía, en este año vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con estas columnas, no hemos hablado de cuántas vamos a llegar a final de año, lo que vamos a empezar es a tener, digamos, ustedes saben que estos proyectos tienen una evolución, entonces arrancó la construcción de los dados, la cimentación, los dados y las columnas para poder iniciar el viaducto, y eso tiene un proceso. Entonces, hemos logrado ya avanzar en ocho columnas fundidas, pero eso se va a ir agilizando gradualmente. A medida que pasan los meses, vamos a tener la posibilidad de entregar cada vez más columnas por mes, por eso a finales de abril la meta es tener ya, no ocho al mes, sino tener quince, más o menos. De aquí, a finales de abril, quince adicionales, y cada vez ir avanzando en tener más, para que la ciudadanía pueda ver, obviamente, también esta obra. Y arrancaremos en el mes de mayo, repito, ya el viaducto como tal, es decir, lo que se llama aquí las vigas lanzadoras, que van a conectar una columna con la otra, y es donde va a estar, obviamente, el soporte de donde van a ir los metros, van a circular los metros, los rieles y los metros. Eso lo vamos a empezar a ver su construcción en el mes de mayo. En dos meses empieza esa construcción del viaducto en este punto. Eso tiene una velocidad, más o menos, ¿de cuánto? La división entre cada columna es más o menos de ocho, nueve segmentos que se van uniendo. Y estamos de 35 y 42 metros de distancia entre las columnas en la zona ya... Más o menos, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar entre columna y columna? Una semana. Una semana. En una semana se va a hacer entre columna y columna más o menos a partir del mes de mayo. Entonces, ahí arrancaremos. Esa intervención, lo que ustedes están viendo aquí, va a ser gradualmente avanzando hasta llegar en un primer hito importante a la segunda estación del metro para precisamente avanzar en lo que será la necesidad de tener esto listo para que los trenes en el primer trimestre del 2026 estén rodando. Estén rodando. Repito, en el primer tramo. En los 5.7 kilómetros del primer tramo. Estarán rodando en dos años los trenes. Entonces, esa es la proyección, digamos, de la obra. Pero este mismo año vamos a iniciar la intervención en la Caracas. En algunos puntos de la Caracas ustedes van a recibir el anuncio del distrito de cómo va a ser esa intervención. Intervención que arranca con estaciones como Marley, como la calle 26, como la 63, como la 72. esas estaciones vamos a empezar a intervenir este año y ahí vamos a hacer un plan, obviamente, que tenemos que transmitirle muy bien a la ciudadanía del impacto que va a tener también esta obra en términos de movilidad. Obviamente va a tener un impacto. Estamos trabajando todo el distrito con el consorcio para garantizar que se realicen los planes necesarios para que se mitigue el impacto del desarrollo de la obra pueda seguir operando tras milenio con algunas adecuaciones obviamente por cuenta de que vamos a cerrar algunas estaciones. Pero eso arranca también en el mes de mayo. Las primeras estaciones que se van a cerrar son en el mes de mayo. Y eso será gradual durante todo el año. Y la clave será obviamente el momento más crítico que estamos preparando para tener las mejores herramientas en el primer trimestre y segundo trimestre del 2025. Donde estará en pleno desarrollo la obra en estos puntos y obviamente tendremos un impacto por cuenta del cierre de algunos puntos de tras milenio. Pero eso es parte del esfuerzo que vamos a comunicar a la ciudadanía. Es parte del sacrificio que habrá que hacer sin lugar a dudas para avanzar en esta obra y la responsabilidad que tenemos como distrito con el consorcio para garantizar que tenemos unos planes que permitan que la ciudad siga funcionando en medio de la obra. La siguiente pregunta de Humberto Valencia de RTBS Noticias. No sé si hay un tema de los tiempos de por ejemplo a final de año el cálculo de qué tendremos a final de este año en términos de viaducto más o menos cuánto habremos avanzado porque tenemos 5.7 listos para operación en el primer trimestre del 2026 pero a final del 2024 no sé si ya tenemos el avance proyectado. 300 grumas más o menos 300 grumas más o menos 300 grumas más o menos de la complejidad la complejidad de un proyecto de esta naturaleza. Más o menos lo que tenemos en la programación es que avanzamos entre un 2 2.2% mensual lo cual nos ubicaría del orden del 42 43% en el mes de diciembre y físicamente lo que vamos a ver es que debemos estar pasando la estación 1 debemos haber iniciado la estación 1 con el viaducto como lo explicaba el señor alcalde deberíamos llegar a la estación 1 la estación 1 queda del orden de 1500 metros de aquí del patio taller tenemos que ver ya construido terminando casi la construcción del puente metálico de salida del del patio taller haber iniciado obra en estación 1 obras en estación 2 tenemos un tramo que luego tiene una densidad importante de redes que esperamos que hacia el mes de septiembre octubre terminemos las redes y empecemos esa cimentación entre lo que es la avenida sobre la avenida Villavicencio hasta la avenida Ciudad de Cali frente al portal Américas estaremos a final de año iniciando toda la parte de cimentación y el inicio de las estaciones calle 26 y Marley en mayo y en agosto estaremos iniciando la estación 63 y calle 72 julio 63 y agosto 72 tenemos que estar viendo terminado alcalde en el mes de octubre y es una apuesta en donde estamos poniendo todas las energías al intercambiador de la calle 72 vamos en un 56% y tenemos la convicción en la interventoría y en la empresa metro y le invitamos al consorcio metrolínea 1 para que se para que apoye esa visión que tenemos de poder terminar el intercambiador de calle 72 en el mes de octubre y yo creo que vamos a ver ya salir del terreno el viaducto y la construcción en muchas partes del viaducto a finales de este año 2024 alcalde complemento con que ese era uno de los puntos donde parte del retraso que tenemos está ahí en la 72 entonces el esfuerzo que se está haciendo y el compromiso de tener eso terminado en octubre nos va a permitir recuperar obviamente eso para ponernos nuevamente al día pasamos entonces a la pregunta de Humberto Valencia de RTBS Buenos días para todos buenos días alcalde a que se debe este retraso que menciona en la calle 72 y el retraso solamente es ahí esta es la primera pregunta y la segunda pregunta que me gustaría hacerle es tengo entendido que la construcción de cada columna se demora entre tres días y una semana entonces el total de columnas que son más de 900 en la sumatoria ¿cuánto tiempo nos daría? nos daría un tiempo superior a ocho años usted dice que se va a agilizar con el tiempo entonces agilizar con el tiempo sería una columna por día o cómo sería y cuántas columnas serían de aquí a la primera estación bueno son 825 dados de aquí al final todo el proyecto tiene 825 dados como les decía esto es un proceso donde va cogiendo digamos así como velocidad el proyecto ritmo el proyecto y cada vez va a ser más rápido obviamente el avance de la construcción de las columnas y bueno de todo es que recuerden que esto tiene una cimentación que puede llegar a 60 metros de profundidad ustedes aquí lo que ven puede llegar a 60 metros de profundidad con pilotes que llegan a el dado que se conectan con el dado y luego conectan con la columna entonces el avance va a ser digamos va a tener un ritmo de crecimiento a medida que el proyecto continúe cuánto podríamos estar logrando en términos de tiempo para cada una de las columnas cuando tengamos el ritmo realmente es como así mira tenemos aquí hasta primera estación tenemos 1.5 kilómetros y cuando tenemos cuatro frentes significa podemos trabajar la columna en cuatro frentes de trabajar más o menos el rendimiento aquí es tres a cuatro días sobre aquí hubo una columna hasta primera estación pero en primero de mayo aquí hay otro 1.8 kilómetros estamos iniciando en marzo más o menos en tres cuatro semanas vamos a tener otro tres días hubo una columna también en estación cena ahí la cementación es mucho más complejo en más o menos dos y media hasta tres más tres semanas después en otro como cuatro o cinco días vamos a tener una columna en Caracas también por eso se llama frente de trabajo básicamente no es que se esté haciendo una columna y estamos esperando que se termine la columna para iniciar la otra que hay varios frentes que van a irse activando gradualmente entonces vamos esos cuatro días digamos no es que sean se puedan usar así digamos o plantear uno detrás del otro al tiempo se van a estar construyendo muchas columnas en Bogotá eso es lo que nos va a llevar a tener obviamente un avance mucho mayor en la hora y un ritmo mayor frente a lo del retraso es importante mencionar lo que pasó en la 72 gerente lo que ha pasado y la corrección que se está haciendo es importante también resaltar tenemos seis piloteadoras de PHC y cuatro piloteadoras de pre-excavados hoy trabajando por lo tanto tenemos diez frentes de cimentación entonces eso también vamos a tener dos en este momento hay dos vigas lanzadoras vamos a tener seis entonces si el número de frentes alcalde es algo que que va a multiplicar esa capacidad de ejecución calle 72 calle 72 tuvimos al principio un hallazgo arqueológico tuvimos algunos problemas de ante jardines que había que adquirir eso está superado hemos dado los plazos adecuados hemos trabajado con las empresas dueñas de las redes de servicio la solución de las redes hemos pasado tal vez lo más importante y lo más difícil o neurálgico desde el punto de vista tiempo el tramo que nos queda para hacer los muros señor es la parte central de la caracas que es el tramo más corto pero de muros más profundos y yo creo que ese resultado lo vamos a tener hacia el mes de mayo y nos va a generar un incremento del porcentaje de ejecución muy importante luego vendrá la excavación que es otro trabajo que tiene algo de delicado pero ya tenemos parte de la placa superior en menos de un mes vamos a trasladar el tráfico que hoy tenemos de Transmilenio a esa placa para poder hacer la placa que está del costado oriental en la zona en donde estaba la 15 y la parte oriental de la Caracas lo que hemos revisado es que ese atraso se puede con personal con equipo con capacidad técnica y financiera que no me cabe duda que la tenemos poder llegar al 4 de octubre con el viaducto con el intercambiador perdón prácticamente terminado es una apuesta pues que requiere de una energía adicional pero que si lo hacemos hoy estando en el mes de marzo podemos llegar a octubre no podemos perder la dinámica que hoy tenemos vale la pena hacer una visita la obra tiene un aspecto muy interesante estamos trabajando en varios frentes y lo que tenemos es que incrementar esa dinámica para lograr terminar el viaducto en el mes de octubre este año el intercambiador el intercambiador de la calle 72 en el mes de octubre este año creo que la pregunta de Gilberto Valencia pregunta Oscar Torres de Blu Radio alcalde como está buenos días para todos quería preguntarle alcalde si usted digamos que hoy el presidente Gustavo Petro también tenía previsto hacer anuncios frente a esta obra y otras en el país y después de que se conoció el estudio de la sociedad de ingenieros tanto el ministro de transporte ha dicho que es inexacto es incompleto e incluso insisten en que estaba mucho más avanzado el proyecto subterráneo que proponía cuando él era alcalde también que el presidente Gustavo Petro pues no ha estado de acuerdo con seguir con los planes que ustedes tienen sobre la Caracas tiene usted conversaciones con el gobierno le preocupa que el gobierno empiece de alguna u otra forma a asfixiar el proyecto financieramente o de alguna u otra manera para pararlo o para cambiarlo bueno nosotros lo que nos transmitió a nosotros el gobierno y a mí desde inclusive antes de la posesión para el gobierno era importante ese producto que estaban esperando la sociedad colombiana de ingenieros porque me lo manifestó el presidente iba a marcar la ruta de lo que consideraba el gobierno había que hacer yo la manifesté al presidente desde el primer momento que para nosotros es importante que se avance en una metodología a futuro para proyectos de esta índole que entendíamos que este proyecto y así lo sigo entendiendo es un proyecto contratado en ejecución y avanzando como ustedes lo ven y que va a seguir avanzando lo que ha dicho ese producto que fue contratado por el gobierno nacional por la ANI es que según la información que conocemos de medios no nos lo han entregado formalmente todavía es que claramente se ratifica que este proyecto tiene mucho más avance en términos de todos los estudios requeridos para construirse por una parte también tiene menor costo por otra parte y es un proyecto que a gente cambiarlo tendría sus implicaciones jurídicas de costos entre otras cosas entonces eso es lo que conocemos yo la preocupación mía es estar acompañando esta obra y esa es mi preocupación desde el día que fui elegido para que llegue a buen puerto y es lo que me dedicaré a hacer para lograr que esta obra la gente la vea en operación en el primer trimestre del 2028 yo me voy a dedicar a eso me he dedicado a eso y voy a estar aquí haciendo seguimiento periódico para que esta obra se corrija lo que haya que corregir se agilice lo que haya que agilizar para que podamos cumplir en la ciudad y Bogotá pueda tener su primera línea de metro el primer trimestre del 2028 señor alcalde muchas gracias de esta manera concluimos a todos a los medios de comunicación que nos han acompañado y también quienes han seguido la transmisión a través de las redes sociales de la alcaldía mayor de Bogotá feliz día para todos y todas nos vemos en el próximo trimestre de la alcaldía